Entonces, esa información, ahora que dice el rey, lo que es el acuerdo comunicado del 30 de octubre, solamente sé que ese comunicado sea una situación temporal con respecto al resto del estado de que Juárez, de que ya fue, creo que Juárez, dentro del acuerdo está señalado también Ciudad Juárez, la relación Juárez va a operar para hacer los espachos correspondientes virtualmente, entonces consideramos que Juárez, a los primeros días, la vez que se publique la gaceta, por parte del estado, que no se publica, que anunciaron que entraba el próximo lunes, entonces mientras se publique la gaceta, pues no podemos decir que entramos el próximo lunes, si la gaceta publica en los siguientes días, entonces vamos a ver en qué condiciones el poder está ahora informando tanto al SAT como a la Secretaría de Economía, de esa publicación, y a partir de ahí, entonces ya va a correr lo que son los 180 días que va a durar este programa. ¿Ya han tenido errores con las autoridades correspondientes para mostrar cómo trabajarían los 22 agentes estadounidenses por parte de la asociación y las distintas recaudaciones? No, de hecho hemos tenido comunicación con nuestras últimas semanas, la cual nos ha pedido el rol, y a estos sí se deben dar a conocer, tengo 22 agentes estadounidenses en Juárez, que van a operar aquí, en Juárez, en las recaudaciones diferentes. Ya también en cada recaudación quiénes van a estar, estamos funcionando con esa parte del rol, estamos viendo un plan de logística de cómo se va a recibir al usuario para la información y lo que tenga que cumplir en un actuado. Hay recaudaciones que no tienen los espacios suficientes para verificar el vehículo, en el aspecto que el gobierno pueda hacer la verificación vehicular, pues tampoco hay los espacios, entonces estamos viendo, junto con autoridades, si pudiera haber un estacionamiento comunal que llegara por vehículo, si pudiéramos hacer tanto la verificación vehicular, como la toma de cargas y documental del vehículo de los agentes banales, seguimos en esa parte, nosotros hemos ido trabajando en lo que es la logística por parte del agente banal. Muy bien, el primer reportero para este tema.